Doctor Befani, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Leo. No hay problemas en la partida. Quiero aclararte, lo que puede llegar a suceder es que algunos centros todavía no tengan la vacuna, pero es porque se está haciendo la distribución, se está haciendo la distribución a demanda en cada uno de los centros de vacunación. Con lo cual, ¿en el día de hoy podría estar solucionado esto? Sí, sí, más tardar en el día de mañana. De todos modos, que las mujeres no se enloquezcan, digamos, no monten en cólera. ¿Por qué? Porque hay vacunas suficientes para todos y están en la provincia y están en la ciudad de Rosario. Lo que se está haciendo es la distribución en los centros de salud. Lo recomendable, doctor, entonces, es que concurran mañana embarazadas. Sí, sí, y si no, la posibilidad es que consulten en el centro de salud, donde habitualmente ellos se vacunan, si llegó la vacuna para la gripe. Yo creo que a más tarde de mañana la vacuna ya va a llegar en todos los centros de salud. Bien, ¿cómo sigue el cronograma para el resto de la población que debe vacunarse? El cronograma es culminar con todo lo que sería personal de salud en estos momentos, continuar con esa gente y empezar con embarazadas y puérperas hasta los seis meses después de haber parido. Cuando digo embarazadas, en cualquier periodo, cualquier época del embarazo, no hay una fecha. Está claro. Y menores y mayores de 65 años, ¿cuándo? Dicen, la semana que viene, si se va a vacunar, ahí se van a vacunar los chicos hasta cuatro años y después sí se van a vacunar aquellos que tengan factor de riesgo de cinco a cuatro años. Y a partir de los 65 años se va a vacunar a todo adulto mayor y se le va a ofrecer la vacuna.